¿Cómo se manipula el lenguaje de programación? Tenemos operaciones que se llaman selectoras, que son las operaciones selectoras las que me permiten mirar por dentro de la lista La primera operación es la operación que se llama FIRST, que significa el primero en inglés y solo se puede aplicar a listas construidas con CONS, o sea, si yo le aplico FIRST a algo que no es una lista construida con CONS eso va a fallar y va a generar algún error ¿Cuál es la propiedad de FIRST? Que si le hago FIRST a cualquier cosa que haya sido con CONS, entonces me va a devolver el primer elemento de ese CONS o sea, este V que hay aquí o sea, si yo hago CONS VL y a eso le saco el FIRST, eso me va a dar V como está esquematizado aquí gráficamente La segunda operación selectora es la operación REST ¿Qué hace el REST? Entonces, coge la lista construida con CONS, VL, y ya no saca V, que es el primero, sino que saca el resto de lo que hay allí, que es la lista L Entonces devuelve L Entonces, esas son las dos operaciones que me permiten manipular las listas Yo las construyo, pero también las puedo, de alguna manera, extraer lo que hay allá adentro Entonces, como la construyo con valores y con listas hay una para extraer el valor, FIRST, y una para extraer el resto de la lista, que es L Bastante sencillo realmente Y hay otras operaciones que sirven para reconocer si algo es una lista o no Se llaman operaciones reconocedoras Entonces hay dos Una que se llama MT, con la interrogación aquí al final que es una función que sirve para reconocer si algo es de tipo, es una lista vacía o no Entonces, MT, con la interrogación de la lista MT, vacía, va a dar TRUE Y MT de cualquier otra cosa, va a dar FALSO Y la otra reconocedora es CONS CONS, con la interrogación aquí al final Entonces reconoce si un valor de tipo lista ha sido construido con CONS Entonces, CONS de cualquier cosa que empiece con CONS de L, pues va a dar TRUE Y CONS de cualquier otra cosa, con la interrogación, va a dar FALSO Son operaciones reconocedores Miremos unos ejemplos de listas y operaciones para que nos acostumbremos a usarlas Entonces, aquí vemos, ya en el lenguaje Dr. Racket, vemos entonces ejemplos de listas Entonces, por ejemplo, esta sería la lista vacía Esta CONS 1 ENTI, sería la lista que tiene el 1 Y vamos a ponerlos a correr aquí abajo En la ventana de interacciones Pues para que ustedes lo vean Entonces vamos, por ejemplo, si yo escribo ENTI Me devuelve ENTI, esa es la lista vacía O si yo escribo CONS 1 ENTI Entonces me da CONS 1 ENTI Y así, sucesivamente CONS, jugo, CONS, carne, ENTI Me da la lista CONS, jugo, CONS, carne, ENTI O sea, como ustedes pueden ver, la representación de listas Es la misma sintaxis con la que las escribo Aquí está, por ejemplo, una lista de nombres CONS, Juan, CONS, Francisco, CONS, Guillermo, ENTI Si ustedes la ponen a correr aquí abajo Entonces da la lista que tiene Juan, que tiene Francisco y que tiene Guillermo En la sintaxis del lenguaje, de programación ¿Cierto? Ahora, las listas no tienen que ser de elementos del mismo tipo Yo puedo hacer una lista que tiene un nombre Y con un número, por ejemplo, que pueda ser la edad Entonces ustedes ven aquí Lo ponemos a correr Y aparece que la lista que tiene Juan y 47 Es una lista que tiene Juan y 47 Que uno la podría usar para representar, por ejemplo, el nombre y la edad O cosas de ese estilo Bien, ¿qué más podemos decir de las listas? Las listas pueden ser hechas de listas Por ejemplo, miren este ejemplo que hay aquí Vamos a crear la lista CONS, que tiene como primer elemento La lista que tiene Juan y 47 Y no tiene ningún otro elemento ¿Qué da eso? Pues una lista Que tiene como primer elemento ¿Cuál es el primer elemento de esta lista? Este Y el segundo elemento, la lista vacía Pero el primer elemento no es un número No es una cadena, es una lista O sea, las listas pueden ser hechas de listas Aquí tenemos una un poquito más compleja Que tiene a Julián El primer elemento es la lista que tiene Julián y 18 Y el segundo elemento es la lista que tiene Juan y 47 Y pues igual uno lo escribe Y él lo ejecuta y la calcula Esa es la manera de trabajar con listas Hasta ahí hemos usado CONS y ENT Ahora vimos que usamos, hay unas reconocedoras Entonces miremos ejemplos de uso de las reconocedoras La primera reconocedora era FIRST Si ustedes lo recuerdan FIRST servía para sacar el primer elemento de una lista Entonces por ejemplo, esta que ya hemos construido Que era CONS, JUAN, CONS, FRANCISCO, CON, GUILLERMO El primer elemento es JUAN Entonces yo espero que si hago FIRST de eso Me aparezca la cadena JUAN Miremoslo aquí abajo La cadena JUAN También les dije, si yo llego a hacer FIRST De algo que no es una lista Por ejemplo, hagamos FIRST del número 5 5 no es una lista, es un número Entonces él va a decir No, yo espero que el elemento que me pongan Sea una lista y además Que sea una lista no vacía ¿Cierto? Porque si no, no puedo dar el primero Por ejemplo, si me dicen FIRST de ENTY ENTY sí es una lista Pero ENTY es una lista vacía Luego no hay un primer elemento de la lista Entonces él dice, vea Yo espero una lista no vacía Y usted me dio la lista vacía Luego yo no puedo calcular el FIRST Eso es un error de programación ¿Cierto? Aquí uno tiene que ver cómo los evita Aquí hay otro ejemplo El primero de la lista que tiene jugo y carne Pues entonces es el jugo, ¿cierto? El jugo, como lo pueden ver También podemos usar REST Que es el otro selector Para seleccionar el resto Entonces el resto de la lista que tiene jugo y carne Pues es la lista que tiene carne Es muy importante entender Que el resto de una lista es una lista En cambio el primero de una lista Es el elemento que está definiendo la lista Que no tiene por qué ser una lista Es lo que sea ese elemento Un número, una cadena O también podría ser una lista Pero depende de lo que haya allí Y allí puede haber lo que sea En cambio en el resto de una lista No puede haber sino una lista De lo que haya allí Pero una lista Miremos por último El uso de FIRST y REST combinados Por ejemplo Voy a coger la lista que tiene jugo y carne Voy a sacar el resto Entonces el resto es la lista que tiene solo carne Y si esa lista le saco el primero Pues me da la carne Entonces como pueden ver aquí El primero del resto De la lista que tiene jugo y carne Es la carne Y aquí hay otro más largo El primero del resto Del resto de la lista Que tiene jugo y carne Entonces ustedes que creen Que eso puede dar antes de correrlo Vamos a pensar un poquito Que podría dar eso Entonces fíjense que La lista que tiene jugo y carne Tiene dos elementos El jugo y la carne El resto de esa lista Es una lista que tiene un elemento La carne Porque ya sacamos al primero Y el resto de eso Es la lista que ya no tiene elementos O sea la lista vacía O sea que aquí le voy a aplicar El primero a la lista vacía Como lo vimos ahorita El debe decir error Porque yo no puedo aplicar El primero a la lista vacía Y como pueden ver Pues eso es lo que ocurrió El primero de la lista vacía No se puede sacar Y saca un error Esos son los ejemplos De operaciones sobre listas Y así Seguimos Unión